Federico de Lorza de Cazafe, un placer saludarte en primer término, en línea con un artículo que has publicado días atrás. Queremos conocer cuál es la mirada que tiene Cazafe sobre la importancia que tienen hoy los bioinsumos en la agricultura moderna. Bien, bueno, ¿cómo está Julio? La verdad es un placer poder estar con ustedes. Los bioinsumos cada vez tienen mayor importancia dentro del sistema productivo argentino. No solamente, originalmente fueron destinados para producciones intensivas, pero hoy se están usando muchísimo en producciones extensivas, en trigo, en soja, en maíz. La verdad que son productos fitosanitarios que son de origen biológico, como por ejemplo hongos, bacterias, virus, ácaros o distintos extractos orgánicos que sirven para mejorar la productividad de los cultivos. Hoy los productos biológicos son los productos que mayor tasa de crecimiento tienen en lo que es la implementación por parte del productor. Para que ustedes se den una idea, el mercado de biológicos viene creciendo a nivel mundial en aproximadamente un 14%, y a nivel nacional estamos entre un 17% y un 18%. Está creciendo muchísimo en nuestro país, y cada vez tenemos más empresas y mayor cantidad de productos que se ofrecen como disponibles para el productor. ¿Y qué herramientas biológicas tenemos hoy disponibles? Tenemos tres grandes grupos. Tenemos los biofertilizantes, básicamente basados en microorganismos, sobre todo los inoculantes, que históricamente son productos biológicos o bioinsumos que se vienen usando ya hace muchísimos años, y es el que el productor más ha implementado. Después también tenemos bioestimulantes, algunos productos reguladores de crecimiento, manejos que se usan para el manejo del estrés y algunos otros. Y por último tenemos los de biocontrol, los que generan acciones de control de distintos organismos plaga, como insectos, malezas o enfermedades. Y viene creciendo muchísimo esta última sección, la sección de productos de biocontrol, focalizados en biofungicidas y bioinsecticidas. La verdad que es muy fuerte el crecimiento que vienen teniendo, y sobre todo dentro de CASAFE, yo trabajo en CASAFE, que es la cámara que representa a las empresas, que brindan soluciones para los agricultores. Nosotros dentro de CASAFE, y CASAFE históricamente fue conocida como una cámara de químicos, básicamente, y la verdad que ya hace varios años tenemos, muchas empresas han introducido, muchas empresas de biológicos, pero muchas empresas de químicos se han introducido en el mercado de biológicos. Para hacer una idea, hoy el 75% de las empresas de CASAFE tienen soluciones biológicas en su cartera de productos, y del mercado total que hay en Argentina, el 80% está representado por empresas de CASAFE. O sea, es muy importante el sector de biológicos hoy, cómo está representado dentro de CASAFE, y la importancia que tiene hoy en el mercado de fitosanitarios. Bien, esto es importante, lo que está comentando Federico, porque se había exigido un cambio que represente un respeto mucho más profundo por el tema ambiental, sustituyendo algunos productos que eran considerados nocivos. Esto marca, lo que vos decías, la mayor participación de biológicos, cuánto pueden lograr en materia de innovación las empresas que están precisamente en el mercado, ¿no? O sea, es que Julio, tocaste un tema que es bastante sensible, y está muy bueno, porque es un punto de discusión hoy, donde realmente el trabajar con biológicos, y las preguntas que nos hacemos todo el tiempo, ¿es más sustentable, es más amiable con el ambiente? Y estamos viendo que la respuesta es no, porque un producto por sí solo, o sea, los productos biológicos son productos fitosanitarios. Como todos los productos fitosanitarios tienen su toxicidad, y por sí solos, por el hecho de que sean biológicos, no significa que sean inocuos, o que no tengan un efecto nocivo, sino que es el uso responsable de los productos, de los productos biológicos, lo que hace, o lo que nos acerca a la sustentabilidad. Por lo cual, no está muy lejos de lo que pasa hoy con los productos fitosanitarios. Obviamente, los productos biológicos tienen una menor toxicidad, en términos generales, hay algunos biológicos que son más tóxicos, pero en términos generales tienen una menor toxicidad que los productos químicos, pero eso ni significa que sean inocuos, y por ende, hay que trabajar de una manera distinta, y no pensar solamente que pueden ser un reemplazo. De hecho, nosotros no vemos que vaya a ser un reemplazo de los químicos, sino que lo que nosotros estamos viendo es que hay una clara complementariedad y compatibilidad entre los productos químicos y biológicos. Hoy, los productos biológicos han venido a generar una complementación muy fuerte con el uso de productos químicos. A veces, pues yo pongo siempre este ejemplo, hay unos productos químicos que son pura semilla, que lo que hacen es eliminan todos los microorganismos que están rodeando la semilla, que pueden llegar a afectar de una u otra manera la semilla, y la introducción de un biológico en esa mezcla, en el curado de las semillas, específicamente una tricoderma, lo que genera es una potenciación de lo que es el crecimiento, la germinación y la emergencia de las plantas, dándole un vigor muchísimo más fuerte, y no tenemos microorganismos que compitan con los químicos. Básicamente, como son individuos y la población de microorganismos compite en ese ambiente, los químicos liberan la competencia y liberan el espacio para que el producto biológico, el microorganismo que nosotros queremos que genere el efecto benéfico, haga su trabajo. Por ende, nosotros vemos que hay una complementariedad muy fuerte, y a futuro vemos que no va a haber un reemplazo, sino que va a haber una complementación muy buena, donde vamos a terminar conociendo, este químico lo tenés que aplicar con este biológico, porque potencia muchísimo más el efecto que tanto del químico como del biológico de manera individual. Bien, lo que está muy bueno también como mensaje, Federico, es que estés apuntando el uso responsable de estos productos. Ahora, la cuestión que quería plantearte es, ya para el final y redondear esta conversación tan interesante. ¿Vos creés que esta complementación entre biológicos, los químicos conocidos que ya están en el mercado, van a servir para hacer una lucha eficiente contra algunas interrogantes muy grandes que está planteando la agricultura, como por ejemplo el tema de las resistencias? Sí, sí, la verdad que hoy ahí tenemos productos biológicos, por eso también es un mito que se presenta, que a veces uno piensa que los biológicos son menos eficientes que los químicos, o a la inversa, ¿no? Y la verdad que nosotros vemos que hay productos biológicos que son igual o a veces más eficientes que los químicos, lo que pasa es que los productos biológicos son organismos vivos, que hay que cuidarlos de una manera distinta, que nos cuidamos los químicos, nos podemos dejarlos al sol, todos los productores están acostumbrados a manejar biológicos cuando trabajan con inoculantes, donde uno sabe que para no perder la eficiencia, o para no perder la cantidad de bacterias por mililitro de inoculantes, de esas bacterias, no tenemos que dejarlo al sol o expuestas a altas temperaturas, esto es exactamente lo mismo, y cuando nosotros vamos a hacer la aplicación, las condiciones ambientales van a tener que ser específicas para ese biológico que estamos aplicando. Ahora, cuando tenemos esas condiciones y podemos hacer esa aplicación, la verdad que vemos que la eficiencia es igual o superior a la de un biológico, por lo cual vemos que son productos que generan una respuesta inmediata al momento de utilizarlo. Para el final, Federico, ¿cuál es el mensaje que le dejas a todos los productores, como así también a las empresas que están participando de esta interesante discusión acerca de la irrupción de los biológicos en el mercado? Sí, básicamente me gustaría decir, y esto es algo que nos escuchan decir muchísimo, que las acciones siempre marcan la diferencia. Vemos que no hay productos mágicos, sino que hay formas correctas de hacer las cosas, y las buenas prácticas son la clave para el éxito en todos los sistemas de producción. Si decimos usar solamente biológicos, o decimos usar solamente químicos, o una combinación de los dos, las buenas prácticas siempre van a ser la clave para poder lograr la eficiencia y la sustentabilidad que nosotros queremos alcanzar al momento de producir los distintos alimentos. Federico de Lorza, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Julio, un saludo.